Chile será la próxima sede de los Juegos Suramericanos. Ya en varias disciplinas los chilenos se han acercado al deporte colombiano para aprender y tomar enseñanzas. En el caso del patinaje, por ejemplo, tenemos por estos días en la Liga Antioqueña la visita de un grupo de patinadores del país austral. Liga Antioqueña de Patinaje, entre otras, seleccionada como la mejor liga del departamento. Los deportistas chilenos eligieron a Medellín para continuar con su preparación de cara a los suramericanos de Santiago 2014. En la cuna de los campeones, qué mejor medida que estar con ellos para subir nuestro nivel. En nuestra ciudad se entrenan ocho deportistas del Club Nacional de Chile, entre ellos el campeón suramericano de relevos. Nosotros estamos buscando ya más la altura, porque igual Santiago está como a 600 metros de altura, acá ya está 1500, una cosa así. Además de la altura, sienten que acertaron por la calidad del pueblo colombiano. Hemos tenido, como te digo, una buena acogida. Tenemos el patinador de Malia Liza Calle, tenemos este patinador de Malia Liza Calle, y también tenemos la posibilidad de ir a trabajar en altura a Guarnes. El Club Chileno compitió en la pasada válida departamental y pretende estar en la próxima válida nacional que se realizará en Medellín.